Se juntaron las polémicas entre los músicos con la gente, así que aquí en la descripción y en los comentarios encontrarán el minuto sobre cada situación que ustedes quieran ver. Pero antes de comenzar quiero recomendar un tema bastante bueno, se trata de dos de los trappers con mucha influencia en el género del sur de California, San Diego. Su estilo es algo distinto a lo ya visto en la escena nacional, en lo audiovisual tenemos una excelente calidad. Así que bueno, voy a saludar a toda la gente que se vaya y deje un comentario con el hashtag HDF o hashtag háblame de flow. Así que nada, por ahí los espero si quieren aparecer en uno de mis videos. No sé qué mierda contar primero, yo creo que iniciaremos con Mike Souzaite, ya que debía hacerlo desde antes y no lo había hecho. Resulta que hace poco fue escracheado por manipular a una chica de muy mala manera. Son varias cosas de hecho, pero bueno. Ella decidió contar su historia sobre la relación tóxica que tuvo con Miqueas. Les daré un pequeño resumen de todo su testimonio. Ella dice que conoció a Mike en un principio, él muy atento, cariñoso y así todo bien, todo tranqui. En una parte cuenta que Mike le dejó una deuda por un hotel que al final se tuvo que resolver pero que Mike no dio nada de plata. Y ella dice que irónicamente en sus redes sociales se mostraba con mucho dinero. Algo curioso, ¿verdad? Pero bueno, ya después de eso cuenta que todo cambió, que Miqueas la manipuló con celos, con maltrato y así varias cosas que formaron una relación súper tóxica. Ella básicamente solo quería contar lo que vivió para que las chicas se cuiden de él y que la gente vea que no es una buena persona. Pero después de eso llegaron más testimonios de chicas que también habían sido manipuladas por Mikeas. De principio se pone en duda la palabra de una sola persona, pero cuando ya comienzan a salir varios testimonios que dicen lo mismo sobre una persona, yo creo que ahí las probabilidades de que sea verdad aumentan. Así que nada, yo únicamente les comparto información que ya ha sido revelada, más que nada para que no confíen en cualquier persona. Así que nada, déjenme sus opiniones respecto a esta situación. Pasamos a lo de Casu, ya que esto también es un poco fuerte y quiero que lo sepan. Aunque bueno, creo que fui de los últimos en enterarme porque ya pasó desde el día de ayer. Resulta que por ahí unos noticieros salieron a decir que Casu había dado positivo al COVID-19. Y o sea que he cagado porque le ponen ahí que es 100% confirmado, que ella hasta subió las pruebas y tanto más. Ella ni enterada estaba. De hecho en Twitter hasta se hizo tendencia el hashtag fuerza Casu para apoyarla, que en realidad no solo era para apoyarla, ya que ahí también mucha gente se comenzó a burlar y hacía uno que otro meme. Ya el día de hoy por la mañana Casu se levanta y cuenta que la están llamando, le están llenando los mensajes para saber que cómo está, que su familia muy espantada. Obviamente muchos se tragaron esa noticia por el hecho de que no sabían y qué pedo y además Casu ni tomaba el celular para ver qué estaba pasando. Básicamente una broma de mal gusto. Les dejaré a continuación los videos que Casu subió a su Instagram. Nada. Yo estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustado y me cago de un susto porque a mi mamá le va a dar un infarto, a mi papá dos y a mi abuela cinco porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia donde dice que yo tengo coronavirus. No sé, no sé qué les pasa en la cabeza, loco. Están muy aburridos. La cuarentena lo está haciendo muy mal, pero está... es muy grave lo que hacen, boludo. Es muy grave lo que hacen. Los medios de comunicación de estas revistas que estarán todas demandadas, avisando, todas demandadas por difundir noticias que no tienen el más mínimo. No sé, loco. ¿De dónde sacan los datos? ¿Del culo? ¿Se lo sacan? ¿Qué les pasa, boludo? Están... Nada. Para toda la gente estar verdaderamente preocupada por mí, loco. Yo estoy bien. Estoy en mi casa. No me pasa nada. No me hice un test de COVID. No tengo... Estoy enferma. No salgo. No me quiero enfermar. No... No tengo idea. Estoy en mi casa y de repente ni yo me enteré que tenía COVID y de repente hay una noticia por ahí. Amigo, ¿está todo bien? Se quedaron sin información, sin cosas para hablar en la cuarentena. Pero una vaina así está re mal, boludo. Está re grave. O sea, de repente... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que mi familia se muera. Un susto, boludo. Yo estoy en Buenos Aires, toda mi familia en Jujuy. Nada. ¿Con qué onda? ¿Qué les pasa? Estoy desconcertada. Y bueno, por si no quedó claro, chicos, no tengo COVID. Gracias a la bondad de la vida, hay un montón de gente pasándola como el orto con esta enfermedad. La gente se muere por esto. Y ustedes hacen una noticia, una fake news de que yo tengo COVID porque se les cantó el orto a romperme los huevos esta mañana. Unos capos, la verdad. Todos demandados. Los que hayan compartido la noticia en los foros, la gente que haya impulsado la noticia. No sé, amigo. Todos demandados, bro. Ya por último, Caso dejó lo siguiente por medio de Twitter. Así que bueno, me gustaría que me den su opinión respecto a esta situación, ya que obviamente es algo grave, que nadie se espera. Y como lo dije anteriormente, es una broma de mal gusto. Sea quien sea, Caso dijo que lo va a demandar. No estoy seguro de que eso pase, pero ojalá lo haga. Quería meter más noticias en este video, pero creo que las guardaré para el video de mañana. Así que pendientes al video del mañana porque les voy a traer más novedades. De mi parte, esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.